Lectura de la Carta a los Hebreos En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios, en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que, como herencia, le corresponde. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introducen el mundo a su primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Adorad a Dios todos sus ángeles. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, justicia y derechos sostienen su trono. Adorad a Dios todos sus ángeles. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Ante él se postran todos los dioses. Adorad a Dios todos sus ángeles. Porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Adorad a Dios todos sus ángeles. Evangelio según San Marcos Después de haber sido Juan apresado, marchó Jesús a Galilea, predicando el Evangelio de Dios. Y decía, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Convertíos, y creed en el Evangelio. Al pasar junto al lago de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, seguidme, y os haré pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Y avanzando un poco más, vio a Santiago, el de Cebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban también en la barca, remendando sus redes. Y enseguida los llamó. Y dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!